Hoy nos encontramos en la segunda mesa técnica de no repetición, un encuentro donde Gobernación del Tolima, instancias de orden departamental y local se reunieron para hacer seguimiento a la primera mesa técnica de no repetición. ¿Qué es esta mesa técnica? Es un espacio que se construye de forma articulada con excombatientes de la vereda El Oso de Planadas y con las instituciones para plantear acciones para la no repetición del conflicto armado en ese sector tan importante y emblemático para el país. El ejercicio que estamos haciendo hoy nos muestra cómo va produciendo resultados. Todo el trabajo que venimos articulando con la Comisión de la Verdad desde aproximadamente octubre, noviembre, es muy positivo ver que como consecuencia de la primera mesa técnica de no repetición, estamos haciendo el primer ejercicio de verificación de cumplimiento de acuerdos, pero además integrando este ejercicio con la formulación del Plan de Desarrollo de la Gobernación del Tolima. Digamos que la convergencia de estos dos aspectos es sumamente importante porque va a permitir que no solo tengamos unas metas a corto plazo, sino también haya un trabajo que se pueda realizar a mediano y a largo plazo para beneficiar a la comunidad de este TCR. Quiero reiterarles que estamos con los pies en los territorios, que el compromiso no fue solo el día en que instalamos la mesa técnica, sino que el compromiso es qué se hizo allá, qué se acordó y para dónde vamos. Absolutamente ninguno de nosotros como población en proceso de reincorporación queremos que se repita de nuevo el conflicto armado en Colombia. Por ningún motivo nosotros estamos pensando en vulnerar o violar esos acuerdos. Todo lo contrario, muy a pesar de todas las adversidades y dificultades que se han presentado, nosotros seguimos apostándole a la paz. Nuestra única arma es la palabra. Y claro, tras la palabra, las ideas, las propuestas, etcétera, ¿qué hemos hecho? El turismo está trabajando por voluntad, o sea, porque los muchachos tienen el arranque, porque tienen la voluntad de las cosas, porque otra parte de la necesidad económica nos obliga casi a realizar el trabajo. Pero más que ser una mesa técnica adicional, lo que se busca es romper un esquema tradicional y es que la participación y el diálogo sean efectivos. Lo que queremos con este ejercicio es que exista un diálogo, se plantea una problemática, haya una concertación y también exista una acción. Hemos realizado cuatro mesas, competitividad, equidad, sostenibilidad y gobernabilidad. Estas mesas, más que atender una población específica como es este estado de reincorporación, es cómo estos espacios pueden generar polos de desarrollo a nivel regional y no se vuelvan una estigmatización para las mismas zonas. Lo que buscamos, por ejemplo, en temas de competitividad con café, pues que estos proyectos de acá de la zona puedan también sumarse a una gran estrategia de café especial del sur del Tolima y se vuelva también una mayor connotación y pueda generar mayores espacios de comercialización. Es así como estamos avanzando en estas mesas de plan de desarrollo y poder vincular y visibilizar la atención, no solamente de este tipo de población, sino de todas las poblaciones especiales que tenemos en el departamento del Tolima. Con todos estos procesos que se están dando últimamente en el sur del Tolima, queremos decir que queremos la paz, que queremos salir adelante, que con la ayuda de todos, que es una idea común, podemos obtener lo que en realidad nuestras comunidades necesitan.